¡Suscríbete al canal! No me importa que me hundan, voy a echarle un buen champuzón Aguas profundas, aguas profundas, conquistar tu corazón es tirarse en aguas profundas Y aunque me hundan, aunque me hundan, sé que aguantando la respiración Llegaría a lo más profundo de tu corazón Me voy a tirar un clavado y me doy un tracaso, me tiro de cabeza y llanto de panza Habrá un paso, que aunque venga un tiburón, en esas aguas voy a echarle un champuzón Voy a echarle un champuzón Aguas profundas, aguas profundas, conquistar tu corazón es tirarse en aguas profundas Y aunque me hundan, aunque me hundan, sé que aguantando la respiración Llegaría a lo más profundo de tu corazón Me voy a alazar, alazar porque te llevo hambre Y con la barriga llena aunque me dé un calambre Hay un chambre, de que se hundieron un montón En esas aguas voy a echarle un champuzón Un champuzón, un champuzón Voy a echarle un champuzón Un champuzón, un champuzón Un champuzón, un champuzón ¡Chapuzón! Voy a echarle un champuzón ¡Chapuzón! Está bien rica Se está poniendo rica El agua Está caliente Se puso bien caliente El agua se está mojando, ella se está mojando En el agua, la estoy metiendo La cabeza estoy metiendo en el agua Chacabush Chacabush, ando un saldo y al rato Cuá, 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 voy al agua como pato Voy con toro y ropa y zapato Voy en pelota, mira como un plato Chacabush, y que me pique un agua más Chacabush, mami yo sé que este no es más Chacabush, aunque me aprete como pulpo Chacabush, si me hace daño no la cujo Chacabush, aunque me salga un tiburón Chacabush, yo voy a echarme un chapuzón Chacabush, voy a echarme un chapuzón Chacabush, chacabush, voy a echarme un chapuzón Dicen que conquistar tu corazón Es tirarse en aguas profundas No me importa que me hunda Voy a echarle un buen chapuzón Chapuzón Polache Chapuzón Palma Estudio Chapuzón Glup 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 Quac 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 Chapuzón Al agua pato Chapuzón Palma Estudio